Bueno, pues muy buenas tardes, noches a todos, gracias por estar con nosotros aquí en el evento de agosto de la comunidad de Ross MX. Es un gusto volver a estar con ustedes y recuerden que hoy el tema que vamos a ver un poquito detallado, nos va a llevar un tiempecito, va a ser el tema de concurrencia y paralelismo, ¿no? ¿No? Obedeció mucho este tema porque creo que hace un año y medio ya, esto de la pandemia lo vuelve uno loco, ya no sabe dónde está. Pero alguien en la comunidad dijo o hizo esa pregunta, ¿cuál es la diferencia entre concurrencia y paralelismo, no? Entonces de ahí pues obviamente empezamos a platicar y todo y creo que va a ser muy importante que hoy platiquemos eso porque aparte Ross, una de las cosas también que tiene muy interesante es, al ser un lenguaje de programación de sistemas, en su propio diseño está muy fuertemente diseñado para que desde la propia sintaxis del lenguaje fortalezca todos estos mecanismos de concurrencia y paralelismo. Entonces, es lo que voy a exponer. Hoy va a ser interesantes los puntos porque voy a tener que hacer mano de algunos conceptos teóricos, como es costumbre. También ilustrarles algunos temas de Ross que vamos a tener que entender o recordar porque hay ciertos que hablamos como las cerraduras y como el manejo de memoria que vamos a tener que hacer. Y de ahí empezar con el tema de hilos que es donde voy a hacer la concurrencia. Y también voy a tratar de levantar algunas máquinas ahí con diferentes cantidades de CPU para que empezamos a ver cómo se comporta, ¿no? Recuerden que ese es mucho el truco también del tema de paralelismo, ¿va? Bien. Y concurrencia. Pues vamos a iniciar y bueno, vamos a empezar primero por ver la pantalla de tal cual. Voy a compartir toda mi pantalla, ahora sí. Veamos que ya se vea. Ya creo que ya se está viendo. Bien. Bueno, empecemos un poquito. Aquí de entrada, si se dan cuenta en mi pantalla. Ya creo que está bien, ¿no? Tengo dos libros que seguramente los que han estado siguiendo estudios de universidad o algo así, se les va a ser conocido este libro. Este primero es Cistados Operativos Modernos de Tannenbaum, que son de los clásicos libros que hay tal cual. Y el otro, que aunque bueno, quizás lo voy a usar para ciertas referencias, también es el libro de Diseño e Implementación de Cistados Operativos, que es donde aquí narra más el concepto de cómo diseño Minix, etcétera. Recuerden que Minix fue de una manera la semilla, en cierto momento, de lo que es Linux, ¿no? Como tal. Recuerden que ahí se vifurcó mucho el tema, pero no es en lo largo, pero tal cual. Yo me acuerdo hace mucho tiempo cuando llevé esta materia en la universidad, por allá de quinto semestre de la universidad. Inocentemente, bueno, veíamos la materia de Cistados Operativos, nos explicaban lo que eran los procesos, tal cual. Y de repente, pues también ya los hilos de mis tiempos. Todavía los conceptos de hilo eran algo teórico, porque no había mucho sistema operativo multihilo, tal cual. Estábamos hablando de 1991. Entonces, lo que más hacíamos era programar procesos. Y básicamente, bueno, ahorita lo que van a ver es que lo que les explico hoy con Ross va a tener que ver con el tema de multihilos, que no es únicamente la única manera de hacer concurrencia. También, y si tuviera más tiempo, quizás en otra sesión, con más calma, ya les hablé, pero ya la comunicación entra a procesos, que obviamente ahí ya también hay que hacer uso de los mecanismos de cada sistema operativo. Típicamente, Unix, Linux, donde eso lo conozco un poquito más. Se tienen que usar los mecanismos de comunicación entra a procesos, y ahorita hablaré de eso, como tal. Y bueno, me acuerdo muy bien, cuando llegamos a este tema de los algoritmos, hubo varios temas que ahorita voy a empezar aquí a citar, cuando no hice una presentación, pero como tal. Y de poco a poco voy a estar explicándoles, tal cual. Van a encontrarse, de hecho, Quique, uno de los programas típicos, cuando empiezas a ver todo el tema de procesos, hilos, etc. Son los programas típicos de comunicación. Uno de nuestros, digamos, maestros de todos los que somos de cómputo, es Dijkstra, que es el que desde hace mucho tiempo, va a la fecha de 1965, pues él empezó a atacar muchos de estos programas, y uno es, por ejemplo, de los filósofos comensales. Al rato, si quieren comer más cama, lo explico. Pero básicamente, vean, por ejemplo, cómo se puede dar un fenómeno típico de concurrencia. Aquí, obviamente, lo que hizo Dijkstra, trató de hacer un ejemplo bastante tangible, nos dice, bueno, si sentamos aquí a cinco filósofos a comer, Platón, Santo Tomás, sería muy interesante, por cierto, esas pláticas, Marx, Hobbes, y básicamente Spinoza, por ejemplo. Aparte de que creo que la conversación va a estar muy interesante, pero tienen hambre. Entonces, el único punto que pusimos es que sí tienen sus cinco platos de espagueti, pero se nos ocurrió ponerle nomás cuatro tenedores, para hacer un poco más divertido también el tema, ¿no? Y como parte de sus filosofías también, a ver cómo encuentran, cómo sincronizarse entre ellos, como tal. El punto es que, obviamente, lo que va a pasar es que no todos los filósofos van a poder comer al mismo tiempo, porque aquí es lo que se conoce como el problema de concurrencia. Que si en ciertos momentos los filósofos pueden estar pensando los cinco en paralelo, ahí es donde está el paralelismo, están haciendo todos sus rollos, etcétera, y en términos de cómputo son esos humanos, filósofos, son procesos o hilos, y al momento que quieren comer, pues tienen que levantar los tenedores, ¿no? Porque dado el espagueti aquí, la idea es que para poderlo comer, te toman los dos tenedores. Entonces, obviamente, uno de ellos se va a quedar en cierto momento sin comer, y los demás van a sin comer. Como estamos hablando de filósofos que son bastante justos entre ellos, siempre han buscado la justicia como parte de su filosofía, durante cierto momento van a estar comiendo, y luego van a decir, acabo de comer, y les doy la oportunidad al otro, ¿no? Pero al final del día, quiero que vean que aquí se están dando dos cosas muy importantes, el paralelismo, porque están los cinco al mismo tiempo haciendo cosas, platicando entre ellos, pero también comiendo. Pero al momento que comen, se da la concurrencia, y lo que es concurrente son básicamente los tenedores. Entonces, tienen que sincronizarse como tal. Como les decía, bueno, obviamente, si hablamos de estos filósofos, que decíamos que en su nobleza, cada quien va a tomarse su tiempo de comer, pero al mismo tiempo va a tratar de dar, si ya acabo aquí, suspendo tantito mi actividad y de cualquier otro coma, obviamente, eso nunca va a pasar en la realidad, ni siquiera para los cómputos. Entonces, el sistema operativo es responsable de planificar la ejecución. Entonces, cualquier proceso hilo siempre va a estar ejecutándose, pero dado que la cantidad de CPUs que tenemos no es infinita, tiene que hacer que cada proceso hilo tenga un tiempo de ejecución y da la oportunidad de ser justo con los demás procesos y también darles el mismo tiempo. Entonces, el sistema operativo siempre lo que hace es que está planificando. Eso es un punto importante que entiendan, que se planifica y que con dicha planificación, básicamente, está también a cierto punto, si el filósofo estaba metiéndose igual el bocado, y si del sistema operativo suspenderlo, ahí lo deja. Y en ese momento, tiene los dos TNN ocupados. Entonces, posiblemente, el de al lado, los de al lado no van a poder comer, pero está dando tiempo que otro filósofo sí coma, como tal. Los que no están comiendo, pues, mientras están hablando, y uno yo sé que no hay pasmado, ¿no?, como tal. Todo depende también de la cantidad de CPUs que tengamos. Entonces, puede ser que si tenemos dos CPUs, típicamente, dos procesos van a estar oídos ejecutándose y los van a estar suspendidos, y cada milisegundos o menos de milisegundos van a estar asustornando. La idea es que recuerden que un sistema operativo nos da la idea que todo se ejecuta de manera paralela, aunque realmente no siempre se da. Si ustedes tienen mil procesos o mil hilos en su máquina, no vamos a tener mil CPUs nunca, ¿ok? Entonces, lo que hace el sistema operativo, básicamente, puede ser con dos, cuatro, ocho, dieciséis, veinticuatro, y cada vez se incrementa la cantidad de CPUs, va a poder dar batalla para que pueda soportar esos mil y ser justo y a todos atendernos al mismo tiempo. Pero eso nos lleva a que siempre va a haber problemas de concurrencia. Entonces, este tipo de cosas, pues, siempre se han tratado de resolver y, obviamente, han inspirado estos algoritmos para que en los sistemas operativos ya, como tal, que es mucho lo que se habla en este libro de los mapaches, básicamente, ahí expone tan de modo cómo se llega a todo este tema, etcétera, ¿no? Pero hoy en día, inclusive, pues, recuerden que ya tenemos esa capacidad de tener múltiples CPUs y el nivel de concurrencia de peticiones que llegan simultáneamente, pues, se crece y crece y crece, porque es muy probable que al mismo tiempo lleguen clientes desde una conexión por un socket o cosas por ese estilo, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es recurrir a esos mecanismos. Cosa muy importante, el sistema operativo es muy fundamental. Entonces, ahorita todo lo que hagamos es depender del sistema operativo. Se pone más interesante cuando ya tú estás haciendo fuera del sistema operativo y ya hablando más directamente con el hardware. Y así todo eso es lo que narran mucho estos libros, porque realmente lo que vamos a ver ahorita es mucho más amable y va a correr sobre un sistema operativo Linux o lo que sea. Pero ya cuando lo pones a hacer esto, en realidad, si tienes que ya ver que en tu ambiente de computador, y eso la gente que programó sistemas en los años 60 y 70, yo creo que hasta va a decir eso, lo que yo hacía todos los días. Ahorita, realmente, las generaciones 80, 90 y más, hemos vivido mejores épocas ya, en donde tenían que programar el ensamblador y decirle al CPU, en cierto momento, sabes que esta instrucción o este conjunto de instrucciones que estoy haciendo, no dejes que se interrumpan, que se ejecuta, pero luego cuando ya se hace la interrupción, ellos manejan la planificación, etcétera, etcétera. Eso es mucho previo a ROS, estoy hablando de ensamblador. Ya por los años 70, recuerden que quien empezó a impulsar mucho la programación de sistemas por lenguaje C, y básicamente seguía habiendo muchos temas de hablar con el ensamblador y sigue escribiendo los sistemas operativos en C, pero básicamente C ha sido el lenguaje de programación como por excelencia para resolver todos los temas de concurrencia y paralelismo. Pero, 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 como ustedes bien saben, con C hay que ser muy cuidadoso programando. Entonces, si se te escapa un apuntador, ya es un problema, creo que todo el mundo lo sabe. Y ahora, hablando de mecanismos de concurrencia, lo van a ver ahorita, si se te olvida este tenedor, por ejemplo, como les decía, sube, su baja el tenor, si por alguna razón se te olvida o tienes la equivocación, que ese es un defecto en tu programación, de bajar el tenedor, entonces dejas a los otros procesos sin posibilidad de procesar y puedes generar inclusive bloqueos. Y muchas veces es porque el programador se le olvidó subir o bajar en mecanismos de concurrencia, es decir, prender o apagar una bandera. Ahorita lo simplifique mucho. Entonces, eso puede provocar efectos, o al mismo tiempo también que dos procesos concurrentemente entren a la misma sección de memoria y los dos al mismo tiempo, no tan al mismo tiempo, pero los dos modifiquen. Entonces, puede generar inconsistencias en la memoria. Entonces, eso es muy típico que son programas que han pasado a lenguaje C, siguen pasando, porque el lenguaje, al ser un lenguaje de nivel intermedio, pues nunca validaba la semántica de lo que estás programando. Obviamente, pues, bueno, ahí está C++ y luego como objetos y todo, pero al final ya llegaba exactamente lo mismo, ¿no? Y obviamente ya cuando llegó los años 90 mediados con lenguajes como Java, se empezó también a llevar exactamente lo mismo. Java tiene muchos mecanismos, etcétera, tal cual. No quiero que nada se queden con la sensación que C o C++ son los únicos lenguajes. Ha habido muchos lenguajes que han tratado de atacar el tema de la concurrencia. Muchos de ellos no los conozco. Uno de ellos, por ejemplo, fue ADA, por ejemplo, o Simula, que de repente también podían hacer mucho ese tipo de cuestiones. Entonces, no es la primera vez que se hace. Pero, ¿qué es lo que nos va a ayudar mucho ROST? Antes de ya empezar a programar. ROST, desde que estás programando y lo van a notar, quizás me va a dar mucha lata, entre comillas, pero me está protegiendo como es costumbre. ROST nos va a provocar que a nivel de lo que yo programo, va a darse cuenta, oye, quieres accesar en dos hilos, quieren accesar al mismo tiempo la misma zona de memoria. Y te va a empezar a advertir, o no, te va a dejar avanzar más como tal. Bien, entonces ese es el punto que vamos a ver. Vamos a empezar primero por recordar algunos conceptos básicos de ROST. Dejen, perdón aquí, por mi relajo de pantalla. Y aquí tengo de entrada los libros de ROST como buenos compañeros para que me acompañen en esta aventura de hoy, ¿verdad? Bien, primer punto importante. Aquí voy a usar primero ROST Playground para algunos conceptos básicos. Pero tarde o temprano sí voy a tener que brincarme a ciertas máquinas, que ahorita habría algunas en la nube, para quizás también ejemplificar con más calma. Porque aquí obviamente eso está ejecutando, si se dan cuenta de alguna manera va a estar en el navegador. Obviamente es en mi máquina. Al final del día sí va a haber ciertas cosas que voy a poder simular con concurrencia. Pero también quiero experimentar cómo se ve ya con base CPUs. Mi máquina ahorita tiene dos CPUs, creo un poquito más, ¿no? Pero habrá que ver, ¿bien? Bueno, antes de empezar con el tema de concurrencia, aquí voy a aclarar algunos conceptos básicos en ROST. Aquí se dan cuenta... Lo voy a volver a codificar. Y perdón que lo haga. Empiezo con mi rutina principal. Y recuerden que ROST, pues bueno, básicamente puedo llamar a otras funciones. Pero una de las cosas que nos va a permitir hacer programación ahorita en concurrente paralela. O sea, hay hilos de ejecución, darle todo lo necesario para exceder. Tengo que recurrir al concepto de lo que se conoce como las cerraduras. Entonces aquí lo voy a poner primero en inglés. Lo que es un closure. Como tal. ¿Qué es una cerradura? Y quizá muchos de ustedes que ya están en otros lenguajes de programación van a entender más. Algunos lenguajes les ha costado llegar a esto. Hay uno que empieza con J y acaba con ABA. Está en la versión Java 8. Más o menos ya no empezó ya a subir como un ciudadano a primer nivel. Pero al final del día, ¿qué es una cerradura? Es una sección de código que yo puedo inclusive pasar como parámetros. Pueden recibir funciones. Y también pueden recibir parámetros. ¿Cómo se define una cerradura en ROST? Básicamente aquí pones los dos operadores. Bueno, más que operadores, el símbolo de Pipe. Aquí pueden ir parámetros. Y bueno, ahorita lo abro. Y de aquí ya pones, después de este símbolo, el bloque de código como tal. Ese bloque de código. Déjenme más, voy a mover un poquito la pantalla para que se vea más. Este bloque de código, básicamente lo que nos está diciendo es... Es que aquí me voy a poner alguna instrucción. Está más fácil el mono. PrintLine. Hola, mono. ¿Qué? Y ya. Vean que aquí si lo compilo. No nos va a pasar mucho. Más que un punto y coma que su programador de repente se distrae. Ah, bien. Warnings, como siempre. Me dice, ahorita no está usando nada, ni main, ni nada. Pero no hay programa. Vean que aquí cuando ejecuto el programa, no hace nada. Entonces, para allá no se puede hacer el mono. No, porque todavía no invocó la cerradura. Entonces, recuerden que el truco siempre de las cerraduras es que... Yo las declaro, pero puedo postergar su invocación. ¿Saben cuántas me pareció una función? Pero, sin embargo, se le asigna la cerradura a una variable. Cuando yo hago una función como la que puedo poner aquí, como... Puedo poner aquí una función. Bueno, también la puedo usar para también tema de multitrain. Aquí puedo decir también, esto es... O la función. ¿Ok? Pero vean que la diferencia es como estoy manejándola. ¿Ok? Bien. Los que están muy acostumbrados al lenguaje es esto, en las cerraduras, a veces el truco tendríamos que hacer con apuntadores a funciones, ¿va? Que son buenos, pero también son, de repente, armas de dos filos, ¿va? Bien. Entonces, ¿cómo le hago para invocar la cerradura? Pues tan fácil como decir así. Closure. Vamos a cero paréntesis, punto y coma. Compilo. Primo para que no tengamos ningún regaño. No hay problema. Y ejecuto. ¿Ok? Bueno, así está el hola mundo, ¿no? Tal cual. Vean que también otra cosa que puedo hacer es decir, aquí declaro una variable, que le pongo aquí cerradura, y le asigno como valor el closure. Es decir, que yo puedo ejecutar ese mismo segmento de código con otro nombre. Si no compilo, bueno, ya no lo compilo, exactamente dice hola mundo, ¿no? Cosa que, por ejemplo, si vean, si yo hago este truco y digo let, este, f1, igual a una función, vamos a ver qué nos dice el compilador. Sí, nos dejó. Y aquí entonces reconoce f1 como función. Y vean que aquí si ya le pongo punto y coma a f1, vamos a hacer un alias. También nos deja, ¿no? Entonces vean que aquí de alguna manera hay una delgada línea tenue entre lo que es una cerradura y una función. Pero al final se dan cuenta de la manera como se declara, ¿no? Inclusive yo puedo hacer una cerradura, donde aquí le puedo poner una cadena S. Y aquí, este, voy a mandar a imprimir S. Y entonces a la cerradura le voy a poner aquí un PUS. Y aquí también PUS. Y ya vean cómo nos reacciona esta cosa, ¿va? Ok, aquí básicamente ya se está enojando porque no sabe cómo, de qué tipo es. Entonces vamos a decirle que lo vamos ahorita a depurar. Para que sea un poquito más fácil de entender a nuestro amigo el compilador. Bien. Y aquí ya mandamos a ejecutar. Y vean que aquí entonces al momento que ya invoco la cerradura también le puedo pasar una variable como tal. Entonces, este, esa variable ahorita, para seguir con el ejemplo, para que vean cómo va a funcionar. Pues ya es parte de los parámetros de la cerradura como tal. Bien. Vamos entonces a hacer aquí esto un poquito más extensivo. Vamos a decir aquí LED, este, parámetro tal cual. Y aquí le voy a poner el PUS en lugar de ponerlo aquí. Y vamos a decirle parámetro. Y parámetro, ¿no? Vamos a compilar. A ver cómo nos reacciona nuestro amigo el compilador. No dice mucho y lo que estamos esperando inocentemente es que siga igual. Sí, funcionó. Bien. Entonces, aquí básicamente vean que ya está. Recuerden, si quiero que esta variable la quiero alterar después de que se ha usado por la cerradura, tengo que poner que tiene que ser mutable. O sea, que se puede cambiar. Si compilo, recuerden que esto no pasa nada. Y si aquí más adelante le digo parámetro, y aquí de hecho lo quiero cambiar, parámetro igual a mapache, por ejemplo. Seguimos inocentemente trabajando. Lo corro. Y no hay ningún problema, se dan cuenta, ¿no? Entonces, este, hasta aquí, ¿qué es lo que quiero decirles? Que al final del día estoy pasando esta S, la estoy leyendo, etcétera, y la estoy manipulando y se puede hacer. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esta variable, aunque la estoy mutando o cambiando, no pasa nada porque aquí también en la cerradura se está usando de solo lector. ¿Va? Bien. ¿Qué pasa si ahorita decido ponerle otro parámetro aquí, X? Y vuelvo a decir que es de U8. Le voy a decir que tiene ahorita valor 0. Bueno, lo vamos a compilar para asegurarnos que todo va bien. Todo va perfecto. Y aquí entonces voy a ponerle a la cerradura otro parámetro. ¿Va? Sin embargo, aquí lo que voy a hacer es tratar de incrementar en una unidad la X. Y ahorita va a regañarme porque le falta ese parámetro. Yo aquí, en lugar de X, le vamos a poner P1. ¿Va? Para que sepan distinguir entre la X que está como parte del alcance de toda la rutina main. Y todo lo que está en la cerradura. Y aquí le vamos a poner X. X, ¿no? Andamos a compilar. Ok. Más aquí me dice token no esperado. O sea, ya vamos a ponerle punto y coma. Bien. Entonces. Aquí obviamente lo que me está diciendo es que otra vez el tema de que sea mutable, etc. Pues aquí seguramente tengo que hacer un tema de sintaxis. Deja, a ver aquí. Jugando un poco por el tema de la sintaxis. Si lo deja como tal. Y dice esto es mutable, ¿no? Entonces, esta variable aquí es básicamente que es lo que me pasa. Que sí la puedo cambiar porque está pasándose por copia. Entonces no hay ningún problema. Y ahorita que ya corre el programa, la copia de esa variable P1 la va a incrementar. Y quizás hasta el signo imprimo no hay ningún problema, ¿no? Eso es hasta ahorita todo lo que está haciendo. Vean que entonces, una de las cosas que les acabo de decir. Cuando paso yo a esta variable X, lo que hace Rost es generar una copia. Este parámetro P1 es una copia. Y aquí ya si yo más adelante decido cambiar el valor de X. Aquí, por ejemplo, X igual a X más 2. Vamos a ver cómo nos reacciona el compilador. Y ahí está todo bien. Entonces, ¿por qué? Porque es por copia. ¿Ven? Pero, ¿qué empieza a pasar cuando yo quiero pasar parámetros que quizás ya no son tan copias? Bien. Entonces, vamos a meter más cosas aquí. Voy a meter aquí una secuencia. Y le voy a decir que es igual a un vector. Uno, dos, tres. Vamos aquí a ver si mi sintaxis no me falla. Ahí está. Y de igual manera, quiero pasar como parámetro esta secuencia. Aquí vamos a poner secuencia y secuencia. Todavía todavía va muy inocente. ¿Va? Bien. No, ya no es tan inocente. Aquí es donde empieza lo interesante. ¿Qué es lo que pasó aquí? Bien. A diferencia de parámetro o X, que son variables que, digamos, de alguna manera se están pasando como copia. Aquí, lo que estamos haciendo con la variable secuencia que aquí definí, lo que va a hacer ROST es pasarla por, más que por valor, lo va a pasar por referencia. ¿Qué quiere decir eso? Que a nivel del modelo de memoria, ya está esperando que haga algo distinto para que esta secuencia o la genere una copia o le doy ya la propiedad a la cerradura. Y vean que todavía no le estoy haciendo nada a la secuencia y ya se está quejando. Vean que aquí dice, vean, vamos a ver un poquito. Aquí son warnings, pero aquí en este error que estamos viendo, dice, uso de un valor de secuencia que está aquí. Lo está señalando la línea 26. ¿Por qué? Porque al final ya lo estoy usando dos veces. Vean que si ahorita le pongo un comentario aquí, inocentemente, posiblemente este error no nos da. Lo vean aquí nomás. Para que entiendan como ROST es, a veces, algunos días muy alarmista, pero sirve que sea alarmista. Cuando lo ven así, pues está muy inocente porque la secuencia se usa, se pasa por el mal parámetro, ni le estoy haciendo mucho. Regreso y ya. Pero lo que está tratando de hacer ROST es decir, bueno, a ver, ¿qué pasa si vuelvan a invocar ese valor de secuencia? Y aquí hubo una función que le está dando un doble efecto, es decir, la modifica. Y así vamos a decir, sec de 0 es igual a menos 1. Y déjenme más, hago aquí también mutante esto. Y aquí también le pongo mut. Para un poquito empezar ahí a jugar, ¿no? Bueno, de entrada aquí ya se está quejando porque no le estoy diciendo bien el tipo de dato. Pero, básicamente, el punto importante aquí es que, aquí ya estoy tratando de alterarlo. Y entonces, el compilador va a tratar de, ya de ofendernos de nosotros mismos. Por cierto, aquí le pongo punto y coma. Para que no alteremos algo que posiblemente podría tener un doble efecto. Esto es lo que siempre nos pasa mucho en lenguaje como C o cualquier otro lenguaje. Que yo paso un parámetro, aquí está la variable, la modifico aquí. Nunca documento que se modifica. Y cuando regreso, yo igual nunca dije, voy a modificar secuencia. ¿Ok? Sigo enocentemente. Y puede dar efectos dobles, de tal manera que esta secuencia la vuelva a usar. Y quizás no más esperaba que ya tuviera otro valor. O aquí puedo alterarla. Entonces, Ross, se da en cuenta, una de las cosas que está tratando de prevenir es que la secuencia, que lo dejo por generalmente, es esta variable. O se la prestas o haces un borro o generas una copia. Ahorita vamos a ver. Ahorita me está exigiendo que lo volví al estado original. Y vamos entonces a ver si aquí, haciendo esto, move. Vean, ya. Ok, aquí ya está enojando, pero porque dice, el valor está aquí usado. Y lo que también me va a obligar es que si quiero usar esta secuencia más adelante. Y van a ver que ahorita voy a empezar a hacer este tipo de locuras. Voy a decir secuencia.clon. Y entonces le voy a pasar secuencia 2 aquí. Bueno, aquí está LED. Vamos a ver LED. Secuencia 2. Listo. Sin embargo, sigue quejándose un poquito. Entonces vamos a hacer el clonado mejor antes de moverlo. Vean el orden de las cosas. Vean cómo estoy aquí un poquito batallando. Y creo que todos los que están ya programados con ROS ya dejaron de dar problemas. Vean cómo tuve que cambiarlo. El compilador fue súper exigente en este tema. Entonces recuerden que ROS es un compilador. Voy a mover un poquito para que vean el código. Es un compilador que básicamente el orden de cada instrucción puede ser que también afecte las cosas. Y ojo, todavía no estoy haciendo concurrencia. Pero esto me está permitiendo un poquito para que ahorita que ya empiece con el multitrain ya me vayan a entender porque estoy haciendo las cosas como las estoy haciendo. Vean que entonces inocentemente generé una cerradura donde básicamente le puse tres parámetros y dantero, etc. Empecé sin este move. Pero el compilador ya me fue obligando que vayan diciéndole, ¿sabes qué? Primer punto importante, mi estimado Gustavo. Si quieres que secuencia sea utilizado entre la cerradura, declara que la cerradura entonces ya se vuelve la propietaria de esta variable. O sea, en pocas paradas, con este move también le estoy prestando a la cerradura y ya se vuelve la dueña. ¿Qué significa que sea la dueña? Que ella ya puede cambiarla, meterle mano en cualquier índice, etc. Pero nadie más entonces ya es dueño. ¿Qué quiere decir en el nivel de ROS que nadie puede ser dueño ya de esta variable? Es que posiblemente si alguien más la quiere utilizar para lectura o para escritura, queda prohibido. Ah, ok. Vamos a que hagamos ciertos trucos que ahorita les voy a enseñar. Bien, entonces, ese fue el primer punto. Entonces, este move, y que lo vamos a ver, está diciéndole a nivel de semántica al compilador. En una cerradura le estoy prestando ya esta variable que es sec, que después cuando así se aplica, la mueve y le da esta propiedad a este cerrador. Bien, ok. Ahora, vio otra cosa. Aquí voy a volver a invocar esta cerradura, esta closure, inclusive con otro nombre. Y vean que cuando traté de hacerlo se enojó, porque dijo, oye, pues ya le prestaste a esta cerradura. Ya le dijiste, tú eres la dueña de esto. Y ya tú quieres volver a otra cerradura, aunque sea el mismo código. Le quieres pasar en el mismo dato que posiblemente se haya afectado. Entonces, hay un problema que tienes tú en tu concepción de programación. El ROS, se dan cuenta como que está empezando, pero le dejamos mucho el concepto de inmutabilidad. Entonces, aquí, o lo que haces, o desistes en invocar por segunda vez esta cerradura, o si lo haces, tienes que clonar el dato. Para que éste tenga su propio dato y actúe sobre él. Por eso tuve que hacer esta clonación. ¿Va? Esa es la idea. Dejen, compilo. Realmente, el atractivo no está tanto ahorita en lo que hace, sino en el significado. Y ahí está como tal el punto importante. Bien. Dejen, voy a tratar de aventurarme un poquito, a ver si aquí no quiero perder mucho tiempo. En sintaxis, pero a ver si me deja. Y si me dejó. Y aquí vean que entonces le voy a decir que esta secuencia le puede ser un printline de sec 1, la senda 1. Ah, ok. Quiero obligarme a que le ponga el tipo de dato que estoy tratando de imprimir. Ahí está, ok. Y también puedo hacer esto. Las que vean que ahorita que lo haga. Y tratar de alterar la celda número 2. Programación con Billy Burger Hardcore, por cierto. No me gusta, pero bueno. 2. Igual a menos 3, ¿no? Ok. Ahí. Me está. Ah, como le puse que era 32, se está enojando. Ven, compilo a ese exigente. Me está diciendo, dame un valor positivo. De hecho, lo voy a hacer 13. Pero también quiere que hagamos que la secuencia sea mutable. Como tal. Entonces aquí tengo también que decirle que es mutable. A ver, vamos a decirle. Ya compiló. Y entonces ya está, ¿no? Entonces vean que aquí hice una copia de tal cual. Para que entonces pueda hacer ese préstamo que acaban de ver. Aquí me lo voy a compilar. Pero está poniendo todo igual, ¿no? Pero me da que esta función o esta cerradura sí es una cerradura de doble efecto. Es decir, que no solamente recibe la secuencia, sino que también la altera. O sea, la lepura la altera. Y no sea una programación segura. Si después quiero volver a usar esta secuencia para pasar acá. Porque como hubo un doble efecto. En lo que me está obligando a compilar otro es que lo clone. Eso es muy importante. Dejen, voy a guardar este código en algún lado. Porque es importante para que cuando se los comparta. Y. Vamos a entender otra cosa más. Otra técnica más para igual manejar esto. Bien. Muy bien. Esa fue una manera de hacer esa clonación. Ahora vamos a hacer algo interesante. Vamos a la Biblia de Rostro primero. Aquí obviamente es la que les recomiendo que lean siempre con más calma. Y en su casa, con comunidad. Ahora ya sea con un café, una Coca-Cola, lo que sea. O cerveza, si tienen esa preferencia. Pero al final del día busquen los tipos de datos. Que existen básicamente en términos de apuntadores. Hay, de hecho, muchos apuntadores por ahí. Hace creo que dos años. Ya ni me acuerdo con todo este cierro. Hablé de los Smart Pointers. Y de hecho no llegué a hablar de otros apuntadores. Uno de ellos es el Box. Que por ejemplo me sirve para generar apuntadores. Que ya. O zonas de memoria que están en el heap. En lugar del stack. Recuerden que todo está basado en heap y stack. Como tal. Y aquí vean que ya está el tema del libro. El capítulo 15 de nuestra Biblia. Ya está hasta muy cercanito al tema de concurrencia sin temor. Porque básicamente ya empieza a hablar de apuntadores. Como los apuntadores con referencia con contador. Vamos a jugar tantito con esto. Bien. Entonces aquí. Primer punto importante. Todas las estructuras que ven aquí documentadas. En el capítulo 15 del libro de Ross. El Box. El Reference Count. Primero son estructuras de datos que van. O estructuras de memoria que viven en el heap. Recuerden que cualquier programa vive en dos lados. El heap y el stack. Todo lo que ahorita estoy declarando está en el stack. ¿Qué quiere decir eso? Que en la rutina principal. La rutina principal tiene un stack. Y ya sean sus parámetros o sus variables locales. Se van almacenando en el stack. Al momento que yo decido. Poner aquí. Que esta variable secuencia. Va a vivir en el stack. Que es un vector. Aquí nada más. Tengo pruebas de sintaxis. Pero son problemas míos. No de nadie más. Un momentito. A ver. Un solo obstáculo. Y ahorita ya. Vean como de hecho estoy leyendo el libro. Para que se den cuenta que. Que aquí es la mejor referencia. Un poquito fuera de forma de ROST. Y me falta poner el operador new. ¿Va? Bien. Entonces hago dos puntos new. Abro aquí el paréntesis. Genero el vector. Una burrada mía. Les digo. Tres meses sin usar ROST. Es malo para la salud. Tres meses sin usar ROST. Aquí de entrada me dice. Que no está ROST. Básicamente. Un momentito. Tengo que usar el use. Voy a quitar esta función. Por cierto. Esto no nos importa ya tanto. Por ahorita. Mano a compilar. Bien. Ahora. Vean que aquí. Entonces. Al momento que ya declaré. Esta variable secuencia. Como una estructura de datos. RC. O una zona de memoria. Que tiene un vector. Adentro. Como tal. Ahorita. Lo que me está exigiendo. Compleados. Oye. Pues este. Me estás enviando un vector. Y ahora me estás diciendo. Que es. Una recente. También aquí. Lo que tengo que decirle. Vamos a ver si mi. Sintaxis me funciona mal. Bien. Eso es lo que me hace sudar. En este momento. Pero no se sude. No se sude. Bueno. Tenemos un tema más adelante. Vamos aquí. La secuencia. Entonces. Vamos a ver un poquito. Las cosas aquí. Voy a comentar. Esta sección. Primero. Y. Esta sección. Vamos a. Primero que jale todo. Correctamente. Bien. Toda la secuencia. Le estoy diciendo que sea mutable. Y no le está gustando. Me voy a quitar el mut. Y ya les explico por qué. Y. Bueno. Ahorita. Ahorita empezamos a ver todo. Todo el detalle fino. Aquí de. Tacua. Bien. Primer punto importante. Vean como ya. La secuencia. Dije. Quiero un vector. O sea. Aquí está el vector. Eso sigue siendo lo que va a estar. Pero ese vector. Lo va a tener que almacenar. En memoria. Típicamente. Del hip. Perdón. En la zona del hip. Cuando yo quiero almacenar un vector en el hip. Este tengo que ponerle que sea box. Pero. ¿Por qué estoy usando este Refresh Count? Porque básicamente. Este. Este tipo de. De estructura de memoria. Lo que va a hacer. Es que va a permitir. Que se pueda prestar. El mismo. El mismo segmento de memoria. Sin tener que estar haciendo. Esa clonación. Cuando hacen una clonación. Está generando. Una copia de la memoria. Es decir. Aquí en este clon que había hecho yo. Estaba yo generando una copia. Lo que me evita recé. Es que vamos a. Bueno. Si quieren valorizar. Se va a hacer de una manera. Quizás no tan correcta. Es que. Voy a poder referenciar. La misma zona de memoria. Y que distintas secciones de código. O cerraduras. Puedan hacerlo. Y va a estar apuntando. A la misma sección de memoria. De hecho. Dejen. Voy a poner aquí. Una vez. Un print line. Y le voy a decir. Que quien me imprima. Un apuntador. Para que vayamos depurando aquí. Secuencia. Entonces. Lo quiero ver como un apuntador. Esta es una zona de memoria. Bien. Todavía no pasa. Porque aquí. Me sigue regañando. Por el tema. De la mutabilidad. Entonces. A ver aquí. Vamos a tener que batallar un poquito. Con. Con esta parte. Vamos. Bueno. Donde me está regañando. Es ahorita la manera. Como estoy prestando. La secuencia. Y dice. Que no. 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 pase rc como mutable a ver si sigo haciendo, si ahorita lo voy a quitar como parámetro para que podamos explorar y aquí lo que me está regañando otra vez es que no quiere mutarlo ahorita es lo interesante bien vean que es lo que hice aquí de entrada del programa original de nuevo primer punto importante estoy usando el heap al momento que paso rc el único que me está dando la capacidad es que igual no tenga que hacer tanto clon, ahorita lo vamos a ver y dos obviamente también es de solo lectura, pero vamos a primero a ejecutar el programa para que yo que vean como se ve esto como apuntador bien entonces ya que lo corrí no, más lo compilé, lo corrí aquí ya me da una dirección de memoria aquí se dan cuenta me está mostrando una dirección de memoria tal cual, no, bien no nada atractivo, tal cual ahora lo que vamos a hacer vamos a ejecutar pero ahora sí vamos a poner esta cerradura otra vez para que se invoque dos veces vamos a compilar ok entonces me dicen no puedo encontrar el valor sec2 porque si ya no existe no nos declaré vamos a poner aquí secuencia vamos a construir sin embargo me está regaño porque el valor está otra vez este se movió todo va a ser otra la clonación pero solamente aquí viene el truco interesante voy a poner la secuencia pero aquí voy a poner sec2 aquí la diferencia que se va a dar en cuenta es que el apuntador que me va a generar y aquí vamos a poner el sec2 en la misma zona de memoria no estoy tratando de sobrevivir a la compilación y listo bien primer punto importante antes de que pase por aquí aquí les quiero mostrar que sec2 y sec secuencia están apuntando exactamente a la misma zona de memoria ¿qué implica eso? a diferencia del primer programa cuando les expliqué todo este rollo del préstamo y todo tuve que clonar ven aquí también estoy clonando pero aquí la gran diferencia es que la clonación no me generó dos copias me generó únicamente la capacidad de tener un apuntador con distinto nombre a la misma zona de memoria eso es muy importante que lo vean aquí la regla de todos modos es que esto no me va a dejar modificar la zona de memoria solamente me deja leer más adelante vamos a ver cómo lo vamos a mutar pero al final del día lo que sí me está ayudando todo esto es que puedo tener dos o más cerraduras accesando a la misma sección de memoria y modificándolo más bien leyéndolo y accesando y ya corre el programa ese es mucho el concepto que nos da básicamente una sección este tipo de estructuras de datos lo resumamos que es lo que hace rc que si ustedes ven aquí lo habla como reference count en la biblia voy a leer un poquito no me gusta leer ya se va a tener parte nos vino a leer pero vamos a reflexionar un poquito lo que nos está diciendo la biblia dice en la mayoría de los casos siempre es muy claro cómo se da el ownership de las variables quien lo posee tú siempre conoces exactamente cuáles variables tú posees dado un valor sin embargo hay casos donde hay ciertos valores en particular que tienen múltiples dueños vean que aquí la cerradura aunque es el mismo código pero al momento que la ejecuto dos veces ya son dos dueños por ejemplo puede haber una estructura de datos que es de grafos o donde puede existir múltiples fronteras que apuntan al mismo nodo es decir esas fronteras están apuntadas tal cual a la misma sección de memoria y los nodos entonces conceptualmente están siendo poseídos por las fronteras del grafo que las apuntan y el nodo no debe ser limpiado hasta que tengas ya todas las fronteras ya apuntando a él y no tengan ningún dueño como tal entonces aquí lo que nos está diciendo en este tema es que siempre hay que tratar de ver que en algunas condiciones ustedes lo van a toparse mucho necesitan estructuras de datos donde dos cosas puedan leer la misma sección de código que van a ser esas dos cosas porque ahorita lo habló como grafos pero si pensamos en términos de concurrencia de hilos entonces es muy común que dos hilos que están ejecutándose necesiten leer la misma zona de memoria piénsalo como que ya es un manejador de base de datos y un registro lo necesito tanto leer y lo necesito actualizar obviamente tienes que preservar ese orden de lectura y actualización pero al final del día puede ser que dos hilos uno está alterando que está haciendo como un comando para alterar modificar o crear y otro está leyendo y está haciendo una consulta los dos tienen que ver la misma zona de memoria y no se está clonando porque sea muy ineficiente esa base de datos entonces lo que nos está dando este reference count es la posibilidad de ver la misma zona de memoria y con las reglas de ROS poder elevar ese sentido propio entonces como dice aquí tú tienes que habilitar entonces el sentido de múltiples propietarios específicamente usando el tipo de dato de ROS que se llama RC recuerden que sigue siendo un tipo de dato que ya ha extendido no es nativo que es una organización de algo que se llama conteo referenciado esto de hecho los programadores que son bastante expertos en C y C++ van a decir eso yo lo hacía cuando ya tenía que programar realmente ya cosas donde tenía que hacer este tipo de cuestiones este tipo de RC entonces lleva seguimiento del número de referencias que se tiene determinados de hecho puedo preguntar por el número de referencias y entonces ya cuando nadie hace referencia entonces este valor ya está invalidado y de alguna manera ya se puede hasta limpiar o ya no se usa porque recuerden que realmente en el tiempo de vida de ROS no hay un barbache collector sino que básicamente lo que está tratado de proteger también aquí el compilador es si ya no hay ninguna referencia se elimina pero si existe una referencia no se elimina entonces dice imagina entonces RC como si fuera un cuarto de una familia que es muy típico que tienes la televisión es un recurso compartido cuando una persona entra a ver la televisión entonces la prende o entonces llegan también al cuarto y quieren ver la televisión cuando la última persona sale del cuarto entonces apaga la televisión porque ya no la utiliza y entonces al final del día la televisión ya no está perdida porque ya nadie la está viendo y ya entonces eso es lo que está haciendo RC entonces ¿qué es lo que pasa con ROS? vamos a poner que yo ejecute aquí el código de SEC y como de hecho ya le estoy pasando la propiedad al momento que salgo yo y ejecuto esta última línea la 16 pues como ya le pasé la propiedad a este SEC ya es candidato a ser eliminados de la memoria más bien se elimina pero ¿qué está pasando? yo creo que aquí dos veces existe la cerradura y no se destruye esta sección de código esta sección de memoria entonces lo que está haciendo RC está llevando un conteo de si existe alguien que está referenciando y no es a nivel de ejecución es a nivel de la compilación a nivel de la semántica del código alguien más va a usar RC entonces aquí no lo elimina y entonces va a permitir que la cerradura se vuelva a hacer ese es otro tema que quizás no expliqué al inicio a ROS le preocupa mucho cuando se eliminan las variables o no no hay un garbage collector lo que va a hacer ROS cuando detecta que saliendo del alcance de una función una cerradura ya no se usa la variable es decir ya no hay más adelante entonces en ese momento la marca por eliminada entonces RC lo que está proviniendo es que no se disponga de ese espacio en memoria y que si alguien más lo utiliza porque más adelante el código lo use esa es la idea de RC bien los voy a invitar a que sigan leyendo esa parte por aquí hay algo importante que dice usando RC para compartir datos ya no voy a leer tanto esta parte del código o del libro que les digo tal cual pero es una manera como saben cuando entonces para poder hacer esto tal cual y aquí nos indica los autores del libro pues esta es la manera como como ustedes puedan empezar a utilizar el otro que es el box que es como una apuntadora memoria y ahora aquí empiezan los típicos que les explique y aquí lo resuelve como tal pero vean que la clonación entonces no clona en memoria sino que básicamente les da la posibilidad de que cada vez que hagan un clon les incrementa el contador y ya así bueno Gustavo sigue sin hablarnos de concurrencia nos está echando un rollo de memoria que de hecho se los debía porque creo que no se los había explicado hace dos años pero al final vean clonar incrementa la referencia ese es el primer punto importante va bien muy bien entonces aquí ya nos lleva a territorios más interesantes que es lo que dice bueno aquí tengo que llevar al término de la mutabilidad interior o otro concepto importante en el cual dicen que es un patrón en el cual el ROS tienes que permitir que el dato también se pueda mutar porque se dan cuenta aquí ya no ya no permitió cambio si le quito este comentario nuestro amigo el compilador como es estricto ya nos dice ok tú me estás diciendo que me prestas la variable vector la secuencia entonces si te dejo que la leas y todo pero y te voy a te voy a procurar que si sales del alcance yo no la borro si alguien más tiene una referencia a esto pero si quieres modificarlo ya no te dejo va entonces aquí ya nos dice de alguna manera el compilador como se acuerdan que el compilador siempre es muy amable que usemos estructuras como algo que se llama de ref mut y que haga una de referencia etcétera etcétera es una técnica que ahorita no está sugiriendo compilador pero vean que aquí el libro de rost si vuelvo aquí al libro de rost nos habla de otro tema que es entonces la mutabilidad interior no sé si estoy haciendo una traducción adecuada y donde entonces como dice aquí por domisión mutar los datos donde son referencias inmutables pues es deshabilitado entonces para mutar los datos el patrón hay una manera de hacer lo que es la peor del mundo vamos a hacerlo esto igual ahorita muchos igual hasta van a colgar y van a decir ya no quiero ver a Gustavo pero bueno me van a tener que perdonar cada vez que alguien usa esto las comunidades y cuando alguien lo programa se arma todo un rollo ha habido marcos de trabajo donde los autores han usado un safe y han sido fuertemente criticados estabuleados para mi gusto ¿por qué? porque un safe vamos aquí y vamos a quitar así el sec a ver cómo reacciona aquí ya me está diciendo que no lo puedo hacer como un tablet etcétera pero aquí uno de los puntos que posiblemente si yo ahorita me pongo a hacer todos mis rollos etcétera cuando yo marco una sección de código como un safe lo que va a acabar haciendo ROST déjenlo quito porque yo creo que BIOS ya se fueron de la sesión por más por haber puesto esto y lo voy a volver a hacer más adelante es este que cuando tú pones algún safe le estás diciendo al computador ni te preocupes por validar la semántica déjamelo hacer y yo varío la mayoría pero yo ya estoy muy explícitamente consciente que estoy modificando las cosas porque como programador lo estoy haciendo entonces yo les diría un safe úsenlo pero no es para como le dicen en las luchas no lo hagan en casa así sin hacerlo porque puedo llevarlos a volver a duplicar los problemas de lenguajes u otros lenguajes entonces aquí por eso nos habla el autor de lo que es un safe como dice aquí es una manera de indicarle al compilador que las reglas de chequeo que tiene el compilador pues lo va a decir así muy recto le va a la engorro así básicamente pero no queremos eso por eso hubo mucho esfuerzo así dice aquí más adelante podemos usar tipos que usan este tema del patrón de motoridad interior que aseguran que las reglas de presto puedan seguir al momento del tiempo de ejecución y sin tener que hacer cosas como un safe entonces aquí nos habla de otro que es repsell ahorita no lo voy a hacer todo eso pero repsell es una manera de generar mutabilidad de alguna manera interior bien y aquí obviamente empieza ya a hablarnos el autor ahorita no me voy a meter tanto ya porque de hecho llevo bastante tiempo pero aquí sigue hablando memoria etcétera etcétera y ya pues aquí va por cerrado todo el tema la inteligencia como le podemos hacer para este tipo de condiciones que son muy comunes programando y de repente nuestro amigo el autor capítulo 16 de nuestra biblia ya empieza a hablar de hilos que es a lo que pues venimos hoy va bien y vamos a empezar ahorita a empezar a avanzar con unos ejemplos de tal manera que va a llegar que va a llegar un momento donde tenemos que hacer ese movimiento que ahorita vamos a empezar a ver y va a empezar el compilador va a resonarnos etcétera y quiero que me des la posesión de todo pero que pasa cuando se haga todo esto bueno nos vamos a dar cuenta que hay estructuras de datos estoy explorando un poquito el libro en las cuales hay algo que se llama un mutex por eso vean que voy a transerte muy rápidamente hace ratito que les expliqué todo el rollo de la mutabilidad y la inmutabilidad etcétera nos llevó a ese famoso RepCell que es la manera cuando tienes una programación no concurrente es la manera para permitir cierta mutabilidad bueno pero lo que obviamente ya ahorita que vamos a empezar el tema de concurrencia llegas a ese momento el equivalente a RepCell es mutex y ahorita este tema de mutex nos va a llevar a temas muy interesantes bien listo bueno realmente no puedo preguntarles a todo el mundo si tienen dudas pero vamos a continuar un poco más con el tema bien voy a borrar todo este código no lo voy a borrar vamos a almacenarlo en otro lado porque también tiene su valor porque me permitió ejemplificarles de igual manera el uso de RC todo lo que tuve que hacer para explicarles un poquito todo este tema digamos que estoy haciendo el termito de julio y ahorita vamos a empezar el termito de agosto disculpen va bien como vamos a hacer entonces la programación concurrente primero vamos a empezar con algo muy simple de entrada como les decía en ROST para poder hacer concurrencia tenemos que manejar hilos se puede hacer también programación de múltiples procesos y entonces ahorita quizás tendría que empezar a hacer llamadas al sistema operativo en el caso del sistema operativo que estoy que es basado obviamente en un kernel de Unix ya sea Mac o las máquinas que van a empezar a utilizar pues la llamada se llama Fork en Windows en el API de Windows también hay algo similar disculpe mi ignorancia durante décadas no he sido fan de Microsoft disculpenlo pero bueno son detalles personales nada que ver entonces también los que tengan que esa curiosidad les dejo también como llamadas al API del kernel de Windows les permite hacer también Forks pero al final lo que vamos a hacer es programación en un tiro y que de hecho sea cual sea la plataforma sea Windows Linux etcétera va a estar soportado de igual manera regresemos otra vez a nuestra Biblia el capítulo vamos a ver cómo se hace para hacer esta parte bien primero lo voy a empezar de una manera más sencilla de entrada vamos a incluir el módulo de thread ese primer punto importante segundo punto importante recuerden que entonces un hilo es algo que ejecutaron ¿qué es lo que va a ejecutar? una rutina pero esta rutina la vamos a llamar cerradura ¿sale pues? entonces para yo pueda generar un thread lo que tengo que hacer es primero decir voy a usar del tipo thread una función que permite crearlo spawn suena como nuestro amigo del cómic ¿ok? y aquí le voy a poner entonces una cerradura puedo declarar aquí mismo o puedo declarar por fuera pero lo voy a hacer como lo está haciendo el libro para no complicar la sintaxis por si ya ven que la sintaxis es como es que creen con nosotros y aquí entonces le puedo poner print line y lo uno dice hola ¿ok? de igual manera programación copy-paste que nunca la voy a privilegiar pero lo estoy haciendo aquí la puedo decir y lo dos dice adiós vamos a compilar como es costumbre el esfuerzo primero esfuerzo titánico que compile no le dije mucho pero ya se está tardando pero bueno a ver esperemos estamos pacientes no me quiero sentar a la nube estás tardando mucho por cierto ahorita vamos en el usuario 252 en la comunidad de ROS no les ha pasado ni siquiera la que pasa ahorita la referencia pero yo estoy esperando que en la comunidad ROS MX de Telegram lleguemos al usuario 255 solamente por la miserable drama de si llevamos en el usuario 0xFF pero bueno detalles de programador de sistemas ya es para séptimo mientras veamos que pasó porque no quiso compilar en el aspecto token algo le está pasando a mi amigo el compilador a ver ya detalles de la vida que no quiero ni explorar porque nos dio este error ahorita vean que ya funcionó bien si lo corro realmente no va a hacer nada porque tengo que hacer algo ahorita importante bueno si hizo algo pero el hilo 2 no hizo ya mucho yo esperaría que tuviéramos a los dos hilos trabajando concurrentemente dice hilo 1 dice hola y el otro no hizo nada porque de alguna manera en este tema de los hilos que es lo que está pasando de hecho tenemos tres hilos el hilo 1 que es el primer de la línea 5 a la 9 el hilo 2 que es la línea 11 a la 15 y el hilo 3 que nunca lo declaré que es la función main que es la función principal entonces esto no está dando hay una concurrencia tal cual de tres hilos ya entonces lo que tengo que hacer aquí de entrada voy a tener que declarar aquí hilo 1 inmutable por cierto hilo 2 y espero no no equivocarme join punto ahorita les explico porque tengo que hacer un group hay una explicación rápida porque así me lo dice el compilador y ahorita les digo la menos la más elegante vean que aquí ya lo hizo primero lo voy a poner así ahorita ya les explico el azúcar sintáctico que es lo que le estoy diciendo aquí este quiero le estoy diciendo sabes tu rutina main también es un hilo a veces lo que puede pasar es que la rutina main se salga antes que los otros hilos porque también es o sea ya piensan que aquí hay tres flujos de de programas corriendo simultáneamente recuerden que un thread un hilo se puede definir como segmentos de código que el sistema operativo va a tratar de correr concurrentemente o a veces en paralelo si tienen esa capacidad les va a dar un tiempo de ejecución justo a cada uno de ellos y cada uno es independiente ya cada uno se ejecuta se suspende o se renaudúa o concluye su vida que es cuando llega al final a la línea 15 o aquí a la línea 9 o a la línea 20 si la rutina principal llega primero a la línea si no tuviera 17 y 18 o lo comentó entonces acaba el main y ya lo demás pues se acabó y como sea el main la rutina principal se acaban los hilos y es un desastre porque no hacemos que los hilos ejecuten o espera su ejecución al momento que yo aquí hago la operación join lo que estoy haciendo estoy esperando que el hilo 1 concluya ojo aquí puede pasar que acaba primero el hilo 2 por cierto de hecho lo voy a hacer al revés para que vean que no no hay que tener un orden de espera y entonces este aquí estoy diciendo espérate que acaba el hilo 2 y después espérate que acaba el hilo 1 y ya es así acaba tú como rutina y podemos decirle un printline para que vean que este también tiene endgame y listo construimos y ejecutamos y así ya vemos que los dos hilos están más el endgame que es el otro hilo y básicamente aquí en el 17 y 18 está por una espera de que se ejecuten de alguna manera main se queda suspendido si veamos el sistema operativo se queda ahí para siempre está en estado suspendido hasta que ya se haga el join ok bueno entonces ya les acabo de dar de entrada los principios básicos para lanzar dos threads en el libro es más elegante nuestro autor y vean como aquí lanza un thread aquí está lanzado un thread y dentro de este ciclo el thread lanza un rango de 1 a 10 y está imprimiendo 10 veces y durmiendo eso un ratito tal cual y mientras también el otro hilo que es la rutina principal está haciendo exactamente lo mismo déjenme hoy abrir en otra ventana de otro navegador aquí estoy en Chrome y vamos a abrir Firefox un momento porque está dormido despierta Firefox no tengo un problema de ventanas bueno no hay programa entonces vamos vamos a abrir en otra ventana esto para tener este programa va bien aquí copio para no perder el código porque les digo quiero ahora no lo copié a mi GIS pero si quiero luego ya más adelante ponerlos y básicamente el tema importante aquí de lo que les estoy mostrando ahorita de este código lo que quiero es ahora alterar el código porque ahora lo quiero hacer un poquito más divertido quiero decir como hace rato una variable un número le voy a decir que es de tipo u8 recuerden que es inmutable y sin signo y le voy a decir que tiene valor 10 ok listo llevamos en el número 2.52 ayúdenme hagamos el rostón por cierto y ojalá se puedan meter les tengo que decir cuál es la liga por cierto de la comunidad de rostro estoy invitando no les digo por dónde pero mientras hacemos esto vamos a poner aquí que tenemos dos parámetros bien y aquí los voy a imprimir recuerden este parámetro que inocentemente estoy pasando de todos modos lo tengo que considera que es propiedad ya de hilo 1 es muy importante o sea esto es la cerradura que tiene hilo 1 esto es tal cual y vamos a poner también aquí la cerradura a Y otra cerradura aquí está Y tal cual y vamos a mandar a compilar ok vamos a ver qué nos dice el compilador ya me está regañando dice aquí toma un argumento y la cerradura se espera que tenga cero argumentos eso quiere decir que no le puedo pasar valor entonces vamos a quitar esto no quiere que pasemos algo con valor muy bien ya me regañó bien feo vamos a compilar bueno pero eso donde está X y donde está Y bueno pues puedo inocentemente decir aquí está el número y aquí está el número porque pues la variable número ya la declaré aquí el hilo la puede ver por alcance los dos viven en la misma sección de código que es el main en el alcance y vamos a ver cómo nos empieza a regañar el compilador bien entonces aquí ya empiezan algunos detalles de la vida vamos a ver los mensajes dice la cerradura puede volver puede estar fuera de la función pero como estás restando el número que no posee la función entonces aquí ya te está empezando a regañar bien la solución rápida move a veces luego cuando uno lee este código dice hago move y hago un operador de pipeep no es move que es la instrucción y lo que le estoy diciendo es que todo lo que está en el alcance ya se lo va a pasar al hilo sin embargo ya el hilo 2 ya me está regañando le vamos a poner un move bien parece que ya ya solamente ve código muerto entonces ¿qué es lo que está pasando aquí? hay dos hilos y estamos viendo una variable que ya es este compartida y las dos las van a imprimir bien construyamos bien todo bien ejecutemos vamos viendo el valor de 10 bien entonces aquí estamos en el típico caso donde dos hilos le están leyendo la misma zona de memoria pero los dos únicamente la lente está jalando bien no hay ningún problema y vean que en ambas les tuve que poner la instrucción move para decirle que entonces cuando se ejecuten ese número consideren que es parte de 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 su entorno de variables o sea resté se fue en que hace rato después invertí muchos minutos en hacerlo ¿no? bien todo va bien ¿qué pasa si va inocentemente ya tengo un número es mío? pues lo incremento aquí una de las cosas que va a empezar a resolver el compilador como aquí es modificar una variable que no es mutable que ya ya me regañó entonces considera cambiarlo a mutable ¿está bien? sigo tu regla señor compilador te aviso que el número va a cambiar y lo va a modificar y lo uno ¿ok? inocentemente va todo bien ¿ok? entonces aquí vean que número de hecho ambos leyeron valor 10 aquí lo que voy a entrar aquí es el valor de número lo corro aquí ya nos debe dar que uno lo ve en 11 vean que el otro hilo alcanzó a ver únicamente el valor de 10 ¿ah? ¿por qué está pasando? se lo alcanzó a ver quizás sería bueno ver las direcciones de este número el apuntador y vamos a ver si es la misma variable me suena muy sospechoso que el compilador esté ahorita tan amable y nos esté dejando mutar una variable que es como una dos hilos pero vamos a ver qué está pasando algo nos tuvo que haber hecho ese mood ese y ese mood también ¿va? vamos a imprimir aquí inocentemente estoy imprimiendo el apuntador aquí a ver si realmente estoy realmente viendo la misma zona de memoria se me hace muy noble ahorita nuestro amigo el compilador ¿bien? se dejó pasar vean que aquí hay un cambio interesante y lo uno si puedo modificar la variable número uno ¿por qué? porque al momento que yo hice el move ¿qué es lo que hace aquí? nuestro amigo el compilador dice ah ok me estás diciendo que lo que aquí está dentro y que está dentro de la rutina lo quieres usar perfecto te lo voy a hacer porque ya estás pidiendo permiso con el move pero dado que esta variable la vas a utilizar voy a generar una copia hace un clone implícitamente hace un clone entonces aquí este número realmente generó una copia dentro del área de stack de de nuestro amigo y básicamente entonces generó una copia y por eso ya podemos modificarlo y por eso fue que el hilo 2 no pudo ver en la modificación y por eso se quedó con el valor 10 ok entonces aquí básicamente si yo quisiera hacer un programa donde tengamos un registro compartido este programa ya no lo está haciendo por cierto pero bueno el primer punto importante y vean aquí también si yo también trato aquí no semente mente también imprimir número tanto el apuntador y su valor a ver que nos dice el compilador o sea sigue siendo tan sí sigue siendo cariñoso con nosotros pero lo que pasa es como ya hay tres hilos debemos de tener ya tres copias del mismo número los tres tuvieron un valor inicial ¿qué es lo que pasó? el main se quedó con su copia que es esta dirección de memoria el hilo 2 también tiene su dirección de memoria y el hilo 1 también esto funciona muy bien y ya con variables y aquí ya podemos ver aquí ya está dando un efecto de concurrencia pero no está tan feo ¿va? bien pero ¿qué pasa? si me quiero pasar más de listo yo quiero quiero tener una variable compartida entonces aquí puedo usar una variable estática que voy a llamar compartida le voy a decir que también es de tipo u8 y su valor va a ser 5 vamos a compilar yo ahorita no me voy a decir una gran cosa más que decir ah de acuerdo sin embargo aquí voy a decir compartida igual a compartida más 1 y aquí en el otro 3 voy a decir compartida igual a compartida menos 1 bien muy inocente bien me está diciendo no puedo asignarte algo que sea mutable entonces creo que quiere que aquí que sea mutable ya ni demostré el error otra vez me está regañando porque dice no puedo hacer que algo inmutable estático lo modifique le voy a poner aquí el mutable ya para que deje de regañarme bueno ahora vamos a ver que me está diciendo dice uso de una variable estática mutable es no es algo que sea seguro o deja de seguir insistiendo que los tres threads porque de hecho aquí voy a hacer la tontería del día también aquí voy a poner compartida recuerden aquí compartida hacer estática ya es una sola memoria es una memoria compartida igual a cero me va a seguir regañando ya me está regañando porque estoy haciendo aquí ya lo que no debo de hacer como programador dejar que tres hilos de manera simultánea pudiera modificar las variables entonces me está dando una opción que me dice califica todo como un safe voy a hacer el truco del programador que no ha leído la sección de la biblia y voy a darle un safe y lo mando a construir pasó compiló ya compiló por fin como buen programador ya hasta tengo hambre voy por una pizza me pongo a ver Netflix subjuego este leo cómics y ya quedé en las 12 de la noche ya compiló vamos a ya como compiló vamos a derron ya debe de jalar inocentemente parece que aquí jaló y vean que aquí hay ciertos valores y quizás está bien pero no quiero confiar bueno el programador va a confiar en esto y va a decir lo voy a liberar a producción ya ven que siempre cuando corre nuestra laptop pues ya lo hicimos no bien vamos a entonces a liberarlo a las dos máquinas que tenemos en la nube más dejen encuentro mi mi navegador donde está todo tengo un relajo aquí dejen a ver ups no no quiero hacer nada estaba a punto de hacer una tontería pero si bueno bien tengo aquí entonces dos máquinas en la nube de Amazon una con un CPU y otra con dos CPUs inclusive si todo va bien igual al ratito le metemos más CPUs como la tela de la araña hasta que llegue alguien de Amazon y me diga ya no puedes meter más CPUs va entonces cada una de estas máquinas ahorita me voy a conectar y voy a mandar a compilar mi programa como tal y a ver qué pasa ya vean que jaló con un save yo ya estoy muy feliz de la vida ya jaló ya me van a pagar mi factura por haber hecho esto y este yo ya le aseguré al project manager que ya vamos bien me preguntó 50 veces como íbamos le digo que bien y que me dijo que si quería si me ayudó como me ayudaba le dije no pues me has ayudado a conectarme a la máquina y como buen project manager me está disparando ahorita la pisa para trabajar horas extras ¿no? y voy a llamarle al programa este desastre punto rs algo algo estoy presenciando ¿va? y aquí vamos a hacer copy paste de mi código muera jit lo vamos a hacer así por línea con poco y presenciado aquí ya tengo el compilador entonces vamos a compilar el programa desastre no me dijo no lo mismo que me dijo bus playground ¿no? y vamos a correr desastre jalón entonces todo va bien ¿no? parecía que todo va funcionando tal cual ¿no? puede ser que pase muchos tiempos y de hecho la estoy tratando de ver si puedo encontrar algo más desastroso que hice el fin de semana y yo también si lo réplico pero en cierto momento de la vida de este programa puede ser que tarde o temprano llegamos a una inconsistencia en el código ahorita estoy intentado a poner un ciclo for o un loop y me genere un pánico a ver vamos a jugar tantito con esos loops que les estoy diciendo porque aquí obviamente se trata el cuarto vamos a poner aquí loop me dice mi mi project manager ¿sabes qué? nos van a pagar otro medio millón de dólares porque se queden los dos hilos a perpetuidad ¿no? me hago esperanzas y sueños de con esto me voy a volver rico pero bueno ¿no? un bilingüe loop y le voy a decir como ya sé que esto jala ni le voy a hacer la prueba unitaria aquí en el playground vamos a pasarlo con nuestro nuevo control de versiones basado en copy paste volvemos a compilar y mandemos a ejecutar al desastre para que se quede ahí ups empezó a trabajar y de repente nos genera un pánico ¿se acuerdan que les dije en cierto momento del tiempo va a haber aquí un desastre? bien Ross se acaba de dar cuenta de que alguien está tratando de ejecutar una sección crítica de código vamos a nuestro pequeño libro del señor Tandeman entonces ya estaba yo dormido recuerden como soy programador me dormía a las 5 de la mañana viendo un ver el academy o o lo de los dragones que ahorita está en HBO eso no fue anuncio pero bueno entonces me dormía a las 5 de la mañana porque me aventé el maratón de Game of Thrones y a eso de las 11 de la mañana me habla el project manager todo alarmado porque el usuario ya ejecutó el programa que libré ayer y me pasa este error y está súper histérico ¿no? y yo ¿what? y bueno dice aquí Ross que le ponga la variable Ross está citando 50 reuniones en el día y en el en el backlog de Scrum creo que ya pusieron como 50 tareas donde voy a tener ya 50 project managers para ver por qué no estoy trabajando pero mientras los project managers hacen bolas y están todos angustiados porque no jalan el programa yo me pongo a ver ahora si el stack 3 y básicamente pues no es muy claro me está diciendo por ahí que tengo problemas y básicamente parecía que es en un wrap pero no estoy muy convencido entonces hablo con alguno de los gurús de ahí de la comunidad Rerrost que ahorita va en el número y hasta me perdí pero bueno no les he pasado a la liga sigo he perdido mi código y me dice ¿sabes qué? me dice Gustavo estás llegando a una condición de carrera y secciones críticas y yo me acuerdo que esa vez en esa clase de citados operativos es una anécdota que yo no pasé no es si este Gustavo se la pasó dormido pero estoy hablando de ese programador ficticio se quedó dormido y estaba soñando con otra cosa muy distinta cuando el profesor le explicó esta parte condiciones de carrera y regiones críticas bien ¿qué es una condición de carrera? lo que está pasando aquí es que los threads los tres threads están compitiendo entre ellos a ver quién es el primero que puede modificar la variable ¿sabes? como los puse ahí a hacer ciclos a largo plazo infinitos parecía que todo va bien pero llega un momento donde uno de ellos o dos de ellos que dejaron en un paso interno sacaban como los filósofos un thread se fue a dormir llegó otro inocentemente modificó el otro despertó y se da cuenta que hay una inconsistencia y aquí lo cachó Ross se dan cuenta si hubo un tema interesante y entonces una carrera un race condition todo eso me pasó por no haber entendido bien a mi profesor de estados operativos lo que está pasando y llego entonces al concepto de regiones críticas ¿dónde está la región crítica en mi código? ¿cuándo? estoy modificando esta variable compartida ¿va? ahí está el meollo del asunto una variable que está estática y que de alguna manera estoy modificando simultáneamente y aquí es donde se dio la concurrencia y vean que no hablo porque lo libré a una máquina con un CPU si lo libero con 2.4 la probabilidad de que el desastre sea fuerte es peor porque estoy elevando a nivel de paralelismo ¿va? entonces aquí ya les acabo de indicar que primer punto importante nunca me hagan un unsafe porque el unsafe lo que no está previniendo es que el compilador no está detectando nuestras secciones críticas y está estamos provocando condiciones de carrera que no deben de ser entonces aprendí la lección lo siento mucho y hoy como tengo 50 Project Manager me insistiendo que esto debe de jalar le quito el unsafe y volvamos antes de ponerme a jugar con el Playstation 5 y todo eso vamos a tratar que es lo que me está diciendo el compilador como buena mamá me está regañando y así ha llegado un momento de escucharle ¿va? me dice que entonces aquí un safe no me deja muy claro el tema ¿ok? entonces aquí lo único que tengo que ver es entonces tengo que encontrar alguna manera de que si se puedan modificar las variables la variable compartida pero que vayamos coordinándolo entonces voy a tener que volver a abrir mi libro de Tandenbaum y ver que hay ¿no? que semáforos y voilà encuentro por aquí Mutex obviamente el libro de Tandenbaum pues es tan abstracto que lo maneja como nuestro querido abuelo Dijkstra que me está hablando de Mutex y aquí habla de ensamblador y ya estoy sonando frío y de repente hasta me pongo a ver que si se puede invocar ensamblador en Ross pero como que suena que me van a poner otros 50 pero yo irmana porque ya tenemos que entregarlo al otro día ¿no? entonces yo ¿qué onda? sin embargo vuelvo al libro de los libros y me acuerdo cuando estaba por ahí ojeando en una noche de de cerveza y de Playstation 5 me acuerdo que había un concepto de Mutex en Ross que curioso ¿no? ok empiezo a leer que es lo que dice el concepto de Mutex vamos a tratar de entenderlo ahorita obviamente como programador que de hecho ya son las 8 y media y sigo sin darle la liga de la comunidad y sigo abusando de su tiempo y estoy prescindiendo que quizás sea el único que está en sesión leo que Mutex es una versión de exclusión mutua y que me permite entonces que un thread tenga acceso solamente a una sola área zona de memoria en un solo tiempo es lo que estoy buscando o sea que yo que de alguna manera puedo ir sincronizando las cosas y que de alguna manera entonces yo pueda tener una variable que es compartida pero que al mismo tiempo la pueda modificar y no declarar la estática bien mientras respiro un poco voy a tratar de darles la liga de la comunidad de rostro denme un segundo siempre se me va denme un momentito ah ya la pusieron t.me denme una rostro mx agradezco infinitamente bien ya que tomamos este break de algunos segundos tengo que empezar entonces ahora si abre como esta variable compartida hago para que yo la pueda seguir manejando y la pueda manipular le voy a quedar aquí con la compartida en lugar de tal cual le voy a quitar este número sigo muy nervioso como programador tengo la tentación de regresar a mi Playstation 5 no no lo puedo hacer porque no quiero tener otros 50 por ir mañana y otras 100 juntas más para explicar qué es lo que está pasando entonces aquí esta variable compartida vamos a ver el manual me dice el manual o el gran libro que declare esto hago copy paste porque estoy muy desesperado listo entonces aquí en lugar de llamarle m le voy a llamar compartida y le voy a decir que tenga el valor de 10 listo sigo así un poco a tonta y a locas de entrada pues híjole qué pasó necesito importar algo pues básicamente tengo que ponerle que tengo que importar de los bibliotecas de estándar sin mutex voy a ser obediente porque así tengo que trabajar muy bien entonces ya me está dando alguna señal de vino pero no tan buena me dice no puedes agregarle un entero a un valor en tal cual aunque lo vamos a seguir leyendo parece que mutex lo que me está diciendo es que yo no puedo decir compartida más uno entonces tengo que encontrar una manera de llegar a esta variable interesantemente lo que me está diciendo vamos por el número número 254 este ya tenemos el número 255 en la comunidad entonces por cierto vamos a ponerle aquí 0xf en lugar de 10 xf entonces volviendo al tema leyendo aquí el poderoso manual me dice que haga un lock y luego un wrap a ver vamos a ver qué pasa aquí entonces voy a decir el hola pero también créeme como programador ahorita estoy siendo muy decente los mensajes que pongo ya lo que ya estoy muy desesperado he visto situaciones muy críticas de mensajes muy groseros pero no nos va a poner porque estamos en todo público compartida entonces le voy a poner compartida mute estoy un poco desesperado hasta con mis nombres de variables compartida punto lock estoy entendiendo que entonces aquí lo que estoy diciendo que yo use la variable compartida pero también al mismo tiempo digo que cuando el acceso la voy a bloquear y esto puede ser que siempre tengamos una excepción no les he explicado que es en un wrap o va bien todo o hay un error tengo que manejarlos en el nivel de rost si me quiero evitar ese manejo que es lo que estoy haciendo como buen programador para mañana ya no tener 100 juntas le estoy poniendo esto y ya no le voy a poner compartida mute compartida mute más uno y copy paste creo que hago un programador esto y aquí le voy a poner menos uno sudo frío porque estoy compilando ya ve que nos dice el compilador uy que está pasando a ver no pues compartida ah pues tengo que dar algún let babas de primaria de visual basic diríamos no sigue enojada porque dice que le quiero agregar uno o menos uno vamos a entender un poquito más ese error dice no puedo agregar un entero a la variable compartida algo algo interesante está pasando ah es que es un apuntador parecido o algo así a ver vamos a ponerle aquí un asterisco un asterisco un asterisco y un asterisco ahora lo que me está diciendo es que no la puedo compartir como algo mutante voy a tratar de hacer aquí un mut sigo sonando frío y hasta tengo hambre y todo entonces me está diciendo uso de valor compartida tal cual y estoy haciendo aquí un verdadero relajo entonces lo que quizás viendo todo esto en lugar de decirle compartida media desesperación voy a hacer aquí compartida dos igual a compartida punto clon si el mango dice que no sigo muy desesperado entonces lo que me doy cuenta es que igual tengo que usar otra estructura de datos que se llama ARC y aquí le tengo que poner mutex y a ver si me jala esto entonces aquí ya como que empiezo a dar algunas señales pero no tan buenas copio aquí lo que me está diciendo el compilador sigo siendo regañado bueno segurito parecía que entonces quiere que que relajo de código estoy haciendo parecía aquí compartida cero que horror compartida cero compartida uno igual compartida cero punto clon y cada tres le voy a dar su variable para poder accesar ¿va? bien andemos a compilar bueno así hello ok entonces parecía que ahorita que es lo que hice que trucos tan raros hizo este programa ya no sabía ya de repente sacó una una cosa de la manga en ex machina básicamente aquí el compilador me estaba regañando porque no que no me estaba dejando aunque ya tenemos el mutex y ya lo estoy mandando a bloquear el el compilador este me está diciendo sabes que si está bien te dejo que que hagas el lock pero no me estás usando una estructura de memoria que también sea mutable ¿se acuerdan que hace rato les eché todo el rollo de reference count etcétera etcétera bueno para cuando ya es un tema de threads y el reference count queremos que se preserve la misma área de memoria que ahorita vamos a tener que comprobar como tal tengo que declararlo como reference count pero agregarle esa pequeña a la a es de atómico que estoy diciendo aquí que la variable compartida cero es una variable que es primero mutex o sea se puede marear pero y puede ser cambiada por un thread si solo si la bloquea y al mismo tiempo el arc es un reference count pero es atómico entonces aquí nos estamos entopando con los conceptos de concurrencia que tienen que ver con atomicidad y durabilidad y también otro tema que se llama consistencia y aislamiento se llama a veces las propiedades ácidas entonces al final del día lo que estoy provocando aquí con todo esto es que si voy a tener programación concurrente ya casi me está dando el horario entonces ni modo control de versiones no jeep le estoy rezando a muchos seres de otros mundos dragones etc a ver si esto si jara bueno si compiló la vamos a mandar a echar desastre no ha tronado y de hecho ahí dice hilo hilo 1 hilo 1 solamente hilo 2 vean que es chistoso vamos aquí o sea si está haciendo y vamos a mandar imprimir el valor de compartida se me olvidó vamos a hacerlo antes de que le diga a nuestro project manager que ya mero va entonces este vamos a decirle este disco compartida mod para eso ahorita tengo como si ya es programa desviendo mi pantalla y a ver que está haciendo y me están preguntando si esto va a funcionar y mejor pero guardar silencio unos ya quieran hacer junta de emergencia pero ignorémonos por un rato lo que quiero es llamar imprimir pantalla tengo sueño tengo hambre no he comido y eso si es realidad no solamente del programador ficticio sino de bus y ya casi son las 9 no estoy dejando que salga la rifa pero sigamos adelante vamos a ver y recuerden que esta máquina solamente tiene un core por cierto desastre ah está jalando si está modificando y todo ah solamente que estoy desplegando la máquina con un CPU vamos a ver cómo nos funciona con la máquina con múltiples CPU vean todo lo que tuve que hacer quizás fue muy rápido y muy impreciso lo voy a tener que dejar como tarea moral que le dan con mucha calma ciertas referencias que ahorita les voy a dar pero leamos un poquito el tema y eso me hace referir otra vez a nuestro buen libro también de el señor Tannenbaum estoy usando entonces una sección crítica que es esta la línea número 16 era la sección crítica cuando la había puesto en un safe sin embargo no podía entrar tan directo porque me generaba un pánico y pues por eso tengo ahorita ya acaban de dar bajas 10 por 10 maniers ahorita por cierto pero al final del día aquí es donde está la parte importante estoy bloqueando por cierto momento el thread ven que aquí y entonces entre ellos se están alternando ok entonces este uno de ellos dice yo quiero tener en este momento la exclusividad de que de modificar esto lo modifico salgo y como dice ah pues ya como ya lo modificaste entonces ya le damos oportunidad al hilo 2 que también pueda modificar su parte entonces ahí se están compartiendo ante ellos el incremento y el decremento y van variándole pero están dejando consistente el valor de compartido lo están haciendo de una manera atómica cada hilo cree que está aislado de hecho está aislado cada uno de ellos y cada vez que yo modifico compartida es durable eso se llama la propiedad así con eso he matado muchas preguntas de entrevista a mucha gente y espero que ustedes ya me entiendan con este ejemplo atomic consiste el atomic lo están haciendo aquí en el lock y al momento que hacen de la línea de 7 a 19 lo que está haciendo Ross es tratar como si fuera una sola operación aunque llegue el sistema operativo y ponga interrumpo el thread no va a modificar ni va a dejar que alguien pueda hacer eso es lo que hace la atomicidad logra la consistencia porque la variable no se modifica estamos logrando la propiedad que sea todo aislado y durable es decir se modifica y no se altera el estado y el que el siguiente modifique lo vuelve a poner en el otro estado es la propiedad de acidez es pregunta de examen de muchos lados y básicamente así es como funciona la programación concurrente y ahora sí si voy y abro el libro de nuestro amigo Tandem ahora sí empiezo a ver cierta sabiduría y dado que ya nomás me falta hacer el deploy por acá ya estoy ya tengo 5 project managers y ya el director de la compañía ya está empezando a vender otro proyecto donde vamos a hacer otro sistema para los ciudadanos comensales ya me empiezo a infartar pero bueno mientras tanto vamos a desplegar a la máquina multiprocesos para ver cómo funciona tengo curiosidad cómo nos va a funcionar esto entonces vamos a la nube y vamos a sacar la dirección IP de nuestra máquina que tiene 2 CPUs de hecho ya están bien entusiasmados y quieren que corra esto en una máquina con más CPUs pero bueno ya calmamos calmamos primero corramos una máquina con 2 CPUs aquí está la máquina con 2 CPUs ups la nube también ya tiene hambre aquí está entonces aquí está la máquina con 2 CPUs reacciona ya está algo ya estoy haciendo mal entonces yo creo que va a ser muy bueno que abra mi sección de nuevo a la nube me meta a mi cuenta y vuelvo a abrir las cosas ya cuando las cosas funcionan van a enseñar de que ya casi hay que acabar pero téngame paciencia solamente tengo que hacer ese control de versiones de copypick recompilar y lo que yo voy a ver es si mi programa en 2 CPUs también se comporta igual porque ahorita lo estamos probando con un solo CPU bien aquí está la instancia pero que ya deje de hacer tonterías me conecto saco el string de conexión no les voy a pasar obviamente nadie vete a la llave ya se desconectó de la máquina con un CPU ya perdón lapsos brutos ya el programa ahorita está muy desesperado es un modelo de despliegue voy a hacerlo todo con DevOps y con GitHub etcétera está haciendo mucha tontería pero bueno este programador está aprendiendo que muchas cosas no se deben de hacer como se deben de hacer vamos a copiar el programa de sastre.rs por cierto si hayan tenido la curiosidad no estoy usando cargo a ver si soy así me voy un poquito más por las piedritas herencia de programación en C vamos a preguntarle por cierto con este comando a top aquí estoy viendo que tengo 12 CPU van bien y vamos ya copié el programa vamos a compilarlo sigo un poco nervioso y con hambre bien compiló y rezo que ahorita que lo paso a una máquina con 12 CPU no me va a llenar nada raro parece que está jalando ahora parece que está jalando pues suena así como fe muchas veces a la gente le digo la fe no es tema de esta sección sino de religiosas pero yo como programador ahorita si estoy tomando lo que le aprendía aquellos buenos programadores de ROS dado que ROS ahorita ya este programa está semánticamente funcionando mi confianza es que ahorita que ya tengo 12 CPU seguramente no voy a tener ningún problema entonces la única voy a tratar nada más aquí dado que me están pidiendo evidencia para que me dé mi cheque de un millón de dólares a la fuera si les tengo que mostrar si están los threats ejecutándose entonces no voy a volver a conectar a la máquina está corriendo el programa con los dos hilos y vamos a ver cómo se está comportando nuestra máquina con dos CPUs recuerden que aquí hay una cosa importante los CPUs los threats que se están ejecutando los está planificando el sistema operativo lo estamos viendo aquí de hecho vamos a filtrar nos vemos la ayuda del comando a top y vemos que si pongo P vamos a adaptar en el P le pongo desastre ahí ya está corriendo bien y le voy a poner si me doy la ayuda creo que era con para ver los threats aquí en esta herramienta puedo ver con Y los threats y ahí estamos viendo que el programa desastre están corriendo threats es de hecho ahí están y usando mucho CPU por cierto pero si vean que está balanceadito el 48% está ejecutando un hilo y el otro tal cual está atacando eso también permite venenciales que este programa multitrain está usando los CPUs y sea bueno mientras arrancamos y ya estoy acabando casi voy a crear otra máquina más y eso mientras se hace la rifa y todo y le voy a poner más CPUs vamos a ver hasta cuántos me deja aquí esta cuenta donde dejé aquí está la imagen de la nube tenía 3 ROS pero no está mi código ni nada entonces voy a tener que hacer todo un relajo así que quiero lanzar una instancia como esta igualita y le voy a poner ROST ENGAME ya todo me está funcionando lento ya la máquina se está revelando y veamos cuánto tenemos de máquinas nada como tener el poder de la nube en tus manos 4 GB 8 GB me dejará instancia una de 32 8 CPUs probémoslo a ver que tan amables soy tamazon conmigo puede ser que me envíen por un tubo aquí está el security check igual muchos aviones suena tener ahorita pero no voy a dar y vamos a poner el security group para decirle que me deje conectar la cual esto va máquina con 8 CPUs vamos a dejar que se lee y mientras se vea todo esto el ROST MX ENGAME que se está levantando conclusiones de todo esto y obviamente va a dar un post crédito y de aquí ya levanta los lleve por una trayectoria en tener modelos de memoria no concurrente etc se dan cuenta que ROST y como les he difundido durante todas las sesiones cuida la semántica de todo lo que hacen voy a hacer muy bien no los dejas de tonterías sean deces a menos que me usen un safe puede ser un safe pero de repente no es tan bien visto pero van a darse cuenta conforme vayan avanzando en su vida con ROST que a veces si se utiliza por ahí se lo dejo como tarea el otro punto importante la programación concurrente es todo un arte es un hecho programar esto en C como lo hice ahorita hubiera jalado bien rápido pero hubiéramos llegado a la misma situación de pánico que vimos hace rato o peor un core o quizás nunca nos hubiéramos dado cuenta que teníamos pruebas de sección crítica hasta que en cierto momento en producción tenemos inconsistencia es un saldo no pagado o algo así eso es espantosamente feo entonces por eso la programación en C durante décadas metió muchas y C más más metió muchas técnicas de apuntadores con referencias contadas mutex etcétera etcétera sin embargo era meter libreías alguien que tenga curiosidad metas a ver hay en en GNU más por ahí hay muchas de esas cosas que están bien documentadas sin embargo sigue habiendo muchos defectos en el tema de concurrencia que es lo que hizo nuestro querido autor de ROST en su diseño hizo algo muy elegante dijo yo no le voy a dejar el programador que espere hasta que en tiempo de ejecución truene si algún día y más los temas de concurrencia son muy muy difíciles de replicar entonces lo que está haciendo el compilador es si compila y sigue las reglas del juego que me dio que fui siguiendo que fueron muy difíciles pero al fin del día llegué al resultado usar mutex que lo toma el concepto de citados operativos referencias contadas atómicas que fue el ARC si eso compila la teoría dice que si compila para un CPU dos CPUs u ocho CPUs va a jalar y eso me da una garantía de integridad programación segura y básicamente poder lograr una programación concurrente y en un ambiente paralelo y aunque sea explicarles más cosas pero necesito otras dos horas más no creo que nadie me aguante más hablarles problemas como ya de los filósofos por ahí me han documentado o ya aplicar algunos tipos map reduce etcétera es muy rico todo este tema muy exhaustivo pero quiero que les dé esto en la puerta para que vean cómo la programación de sistemas es muy poderosa y esto es lo que hace la programación de sistemas meterse directamente a hablar ya con estos niveles de manejar los gpus ojo el sistema operativo lo está haciendo o no lo está haciendo Rost sería más divertido si ahorita yo tuviera aquí una máquina un playstation o lo desnudo y todo y me pongo a esclavizar los gpus es una artesanía se puede hacer con Rost y a ver si alguien lo hace nos dice para hacer un meetup con eso y básicamente pues es todo lo que les quería decir también celebramos que ya tenemos 0xff miembros en la comunidad no creo que más y mientras se hace la rifa esperemos que levanten la nueva máquina para hacer mi deployment final una máquina con 8 CPUs y con la fe de que no va a tronar y que nomás me quede con un solo project manager y ya me dejen dormir y comer bien listo es de mi parte todo pasamos a la parte de la rifa y recuerden que nos va a ver una escena post crédito que a ver si me da tiempo para ver si corre con 8 CPUs todo esto bien hola gracias por quedarte hasta el final del video recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs y acuérdate de darle like compartir suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido además de seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos además aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver exacto gracias gracias